Más temas importantes, el Ministerio de Agricultura comienza a barajar quién será el sustituto de Efraín Medina. De acuerdo con la cartera, el gran reto del nuevo funcionario será implementar, entre otras cosas, un eficiente programa de fertilizantes. Luego de oficializarse la salida de Efraín Medina a la cartera de Agricultura, se sabe que hasta el 14 de enero estará él en funciones. Mientras tanto, ya se manejan algunos nombres extraoficialmente de la terna de quienes podrían llegar a este cargo. Entre ellos se menciona a Udi Rivera, Mario Linares y el actual viceministro Sebastián Marcuche. La decisión estaba tomada desde el mes de inicio del mes de noviembre. Solo era que el señor presidente lo hiciera del dominio público para que todos ustedes y la población guatemalteca estuviese enterada. Con el doctor Harold Caballeros no hemos hablado después de hacer pública esta noticia. El doctor Harold Caballeros entiendo está fuera del país, pero sí antes habíamos hablado de la importancia de que el partido Visión con Valores Viva estaba abandonado totalmente por mi parte. Incluso estuve a punto de renunciar por no poder estar en un partido de gobierno. Creo que nuevamente estamos un tanto atrasados en el inicio del programa de fertilizantes en hacer ya en Guatecompra la publicación para que se hagan las ofertas. Hay alrededor de 400 millones de quetzales para el programa de fertilizantes. Todavía está pendiente probablemente el día de hoy una reunión ya para agilizar la solicitud de que se presenten las ofertas. Parte de los proyectos que han sido manejados y propuestos por el actual ministro de Agricultura quedarán pendientes. Entre ellos son la harina fortificada que para marzo se esperaría una evaluación del mismo. Por Nueva Guatemala en PAN, Mónica Obando y Marvin Pérez.